Igual que un niño abandonado que en la calle no han dejado Yo te busco, desesperado, necesito un amigo Necesito a alguien que quiera hablar conmigo Cuando empiece a amanecer, la verdad es tan cruel Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo, que camina por las calles perdido No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar No me siento bien, hoy perdí la fe La suerte juega con cartas sin marcar, no se puede cambiar Gracias Bienvenidos a todos los lastles que subieron mi cuarto primo Ahora se viene la segunda estación con más combinaciones que la estación 11